A causa de los conflictos entre autoridades y transportistas de las colonias irregulares por el reparto de rutas, los habitantes de estas colonias han sido afectados en sus actividades cotidianas y actualmente carecen del servicio de transporte público. Ahorita nos afecta porque salimos a las 5 de la mañana y no había ni una combi, no había ningún transporte, estamos allá una hora esperando y no podemos salir, afecta demasiado a mis hijos por la escuela. Debido a la falta de transporte, los vecinos de las colonias irregulares tienen que caminar hasta 20 minutos para tomar un camión. Hasta aquí salimos hasta aquí hasta la salida de la portilla, pero no hay otra forma para salir caminando, hasta agarrar aquí por las que vienen. Algunas vienen llenas a veces, hasta tardamos para llegar, llegamos tarde a la chamba. Los usuarios del transporte público señalan que los camiones no hacen la parada y solo las combis entran a las colonias donde viven. Sí nos está afectando, sí, claro, mucho, demasiado, demasiado. El camión da vuelta aquí, aquí cerca da vuelta, nos quedamos esperando el camión y el camión ya va de regreso. Y las combis sí, las combis entran hasta el final. Es urgente regular la situación del transporte público en las colonias irregulares, ya que como siempre los más afectados son los ciudadanos, y los habitantes de Cancún merecen un transporte digno y que no afecte la ya tan lastimada economía familiar. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Israel Chávez.